Diputado Taylade, bienvenido, buenas noches, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va Pablo? Buenas noches. Bueno, te felicito, muy interesante cómo mostraste un aspecto de Eduardo Casal que nadie conocía y que me parece que es un escándalo de proporciones inimaginadas. Contale por favor a la gente. Bueno, muchas gracias por el comentario. Sí, pedí las declaraciones juradas de varios fiscales, me hicieron una operación en ese momento, salieron comunicados, inclusive fui víctima de un episodio de espionaje porque hay que completar primero en la página web los nombres de los que vas a pedir y después lo tenés que llevar personalmente impreso y demás. Bueno, yo tardé varios días, aprovecharon y le contaron a Majul y a toda esa comparsa lo que yo estaba buscando, bueno, ahí empezó una operación, así que esto viene de largo. Me dieron las declaraciones juradas finalmente, entre ellas la de Casal, y bueno, yo el viernes, perdón, el jueves, ayer en la reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, porque lo estamos haciendo desde un ámbito parlamentario absolutamente constituido en la institucionalidad, o sea, es un organismo permanente de la Cámara del Congreso Nacional, no estamos haciendo desde cualquier lugar. En ese marco plantee que un análisis en principio rápido de las declaraciones juradas de Casal de los últimos cuatro años, o tres en realidad, mostraba algo, una realidad absolutamente distinta a partir del año en que es designado procurador, a los cuarenta años que tenía de trayectoria en el Poder Judicial, al que había llegado un cargo muy alto, digamos, en el escalafón del Ministerio Público. Entonces, mostré... O sea, y la realidad... ...es escandaloso esta situación... Déjame adivinar. ...porque ha cuadriplicado, ¿no? Pasó de cuarenta años, acumuló cien mil dólares de ahorros y a tres años tenía cuatrocientos mil dólares de ahorros, a un ritmo que es imposible, me parece a mí, de justificar en base a sus ingresos. Impresionante la plata... No conozco cuánto cobra Casal, debe cobrar muchísima plata. Pero más o menos cuánto. Pero me parece que comprar... ¿Cuánto, Rodolfo? ...por medio de ocho mil dólares por mes no es para cualquiera, es para, diría, magnates. ¿Me escuchás? Eso es lo que puse en conocimiento de la Comisión Bicameral. Y dije que iba a profundizar el análisis y iba a presentar una nota formal. Formal para eventualmente pedirle informe al procurador. Y hoy me entero que se autodenunció el doctor Casal. Presentó una denuncia en Comodoro Pi contra él mismo. Bueno, para que algún juez amigo seguramente... Bueno, eso veremos. Pero básicamente estamos hablando de un enriquecimiento brutal a partir de que Casal pasa de ser una persona de la Procuración con cargo importante a ser el Procurador Interino. A partir de ahí entra a gastar plata y a tener un ahorro, pero millonario. Porque ahorrar, vos le dijiste, ocho mil dólares por mes es que te sobre un millón. De ocho mil dólares por mes, las declaraciones juradas no te muestran cómo lo fue comprando. No, te muestran la tenencia al final de cada año. Sí, sí, claro. Lo que pasa, te hago el número correcto, creo que es 125 mil a 440 mil dólares. Ah, increíble. Y seguramente también los pesos también de 700 mil pesos en 2016 a 6 millones, una cosa así, de pesos. Ah, la pelota. Me parece un ahorro, pero hay una cosa muy importante que creo que va a ser en donde tenemos que profundizar. El doctor Casal es accionista de las principales compañías de Argentina, de la que se te ocurra, Techin, Clarín, no sé, son 7 millones de pesos que tienen las declaraciones juradas como que valen esas acciones de las distintas, de las distintas... Pero pará, no me digas, no me digas, Rodolfo, que él, teniendo participación accionaria en sociedades comerciales, emitió dictámenes sobre la suerte de alguna de esas empresas. ¿Eso pasó? Yo encontré uno ya, porque no busqué, debe haber bastantes más. Encontré uno contra Edenor, de la cual es accionista, y además ese dictamen ya era procurador general interino y lo firma él, una cosa rara, igual que... Porque generalmente esos dictámenes en instancias inferiores no los firma el procurador general. Lo mismo pasó ahora en la Corte, que los procuradores ante la Corte, Laura Monti y Víctor Abramovic, y nos firmaron. ¿Por qué firma Casal? Porque para mí es un mensaje político. Pero bueno, cierro el tema. Lo que digo es que efectivamente era así, digamos... Bien. No, me parece tremendo lo que estás contando, y de muchísimo valor para investigar a este señor, Eduardo Casal, que no solo está en un cargo que no le pertenece, para el cual no fue elegido durante una cantidad escandalosa de tiempo, sino que ahora además vemos que el tipo fallaba sobre empresas de las cuales era accionista, y encima tiene un enriquecimiento alucinante nunca visto. Yo digo, si esto no alcanza para que se arme un quilombo, Bárbaro, ya no sé qué más alcanza, te soy sincero. Bueno, bueno, la verdad a mí me parece que Casal se siente bastante cómodo porque encuentra primero un amplio respaldo en todo el sector de Juntos por el Cambio, una defensa cerradísima, y los principales dispositivos de comunicación de ellos, ¿no? No, ni hablar, lo tratan como del Papa. Está ahí defendido, y desde ese lugar, digo, se atrinchera, digamos, en una discusión que no tiene sentido, porque, como dijo el Ministro de Justicia, es interino, no puede pensarse una relación en estos términos cuando no está elegido de acuerdo a la Constitución. Entonces, él también lo tiene que entender, lo entiende, pero me parece que está preso también de algún movimiento en estos sectores que lo respaldan. Totalmente. Diputado Taylade, gracias, un abrazo. Bueno, gracias, Pablo. Un gustazo, ¿eh?